Muy buenos días, bienvenido a una nueva edición de tu podcast, Nunca es Tarde, edición número 7 de este podcast. Hoy, bueno, me permito presentar, mi nombre es William Machado, quien siempre te recibe cada domingo en una nueva edición de esta transmisión. El tema de hoy es para que te agarres los pantalones, te aprietes el cinto, porque hoy vamos a hablar de soltar y fluir. Nunca es Tarde, con William Machado, una cápsula motivacional dentro de un mundo caótico. Tu espacio de crecimiento personal y motivación para enfrentar tu día a día. Soltar y fluir. ¿Te ha pasado que quieres dirigir, que estás de copiloto y dices qué hacer, a qué velocidad ir, dónde cruzar? ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Te ha pasado que te das cuenta que pisas un freno imaginario y te tensas? Porque, aunque no lo quieras aceptar, el control no está en tus manos. Nos cuesta reconocer y aceptar que en nosotros no está el control. No está el control del resultado, pero sí el control de la actitud que tenemos ante cualquier evento. Nos gusta que no nos sorprendan. A veces nos gusta tener el control incluso tanto para lo bueno como para lo malo, para el bien como para el mal. Fíjate que nos hemos encontrado que de repente nos llega una visita, una grata visita de manera imprevista. Nos llega una persona a visitarnos y ¿qué crees? A veces no nos molesta en el sentido de que ¿por qué no me avisaste antes? Hubiese preparado algo, me hubiese arreglado mejor para esperarte, ¿verdad? Pero cuando no tienes el control, te angustias, ya que en tu mente infalible crees que tienes que estar al tanto de todo para evitar que te agarren, como dice en el argó beisbolístico, te agarren fuera de base. Esa particular, y te hablo en este momento de mí. Cuando antes iba a un buffet, ¿qué crees? Seleccionaba los platillos que ya conocía. Aquellos platillos que me eran familiar. ¿Y eso por qué? Precisamente por querer tener el control, porque no querer enfrentarme a lo desconocido, no querer enfrentar a lo nuevo. Y pues decidí, decidí que precisamente pensar en evitar, en eliminar ese miedo a lo conocido, a lo desconocido, mejor dicho. Porque pensaba, no, me voy por el plato que ya conozco, voy por el plato que se me es familiar, porque voy a evitar que de repente no me guste, o peor aún, que ese plato que desconozco me caiga mal en la panza, ¿verdad? Y un día dije, ¿y por qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Simplemente, pues, que no me guste. Pero ya conoceré, ya tendré el conocimiento de algo nuevo que no me gusta. ¿Y por qué no correr con la suerte de repente de que sí? Y así amplió mi gusto y mi paladar, ¿no? Y me di cuenta de que al comenzar a hacer este ejercicio, estaba ampliando precisamente mis horizontes, así conocería nuevas cosas, y por lo tanto, cada vez también tenía más temas del que platicar. Estaba ampliando precisamente todo, todo, y hablando, volviendo al tema, estaba ampliando mi bufé de conocimientos, mi bufé gastronómico, estaba ampliando mis opciones a la hora de comer. Últimamente, fíjate que he estado viajando frecuentemente en los diferentes estados y ciudades de la República Mexicana. Y una de las cosas que me ha hecho atractivo es precisamente buscar cuál es el plato típico, popular de la zona o de la ciudad al que visito. Y eso precisamente para mí se me ha hecho ya como hábito y costumbre al sitio que voy, entonces compro un tequilero, un caballito, como el plato de allí, y pues conozco o que me pasen por lo menos por las callejuelas más emblemáticas de la ciudad. Cuando queremos tenerlo todo bajo control, nos perdemos o te pierdes de la hermosa o de la hermosura de vivir, de aventurar y experimentar. Todo dependerá de la confianza que tengas en quién va al volante. Eso dependerá de que tu viaje sea placentero o sea un total tormento. Y no sé por qué extraña razón, por lo menos a mí me ha pasado, cuando viajo en un Uber, quizás, y me he relajado más que cuando viajo con un amigo porque lo estoy cuestionando, mira, frena en la esquina, cruza, etcétera. Pero cuando ando de repente en un Uber, ya doy por sentado que la persona conoce y maneja y sabe conducir. Cuando viajo de ciudad a ciudades o en diferentes, en los diferentes viajes que he hecho, nunca, nunca me he sentado a cuestionarme si el piloto estará calificado precisamente para pilotear esa nave. Doy por sentado que así es. Entonces, este, cuando soltamos y nos damos cuenta de que asumimos que la otra persona conoce, ¿verdad? ¿Qué crees? Nos relajamos y podemos disfrutar ese viaje. La verdadera, la verdad precisamente es que no sé tú, yo en lo particular sí me he encontrado a mí mismo, me he sorprendido a mí mismo queriendo manejar los hilos precisamente de mi entorno. ¿Qué es agotador? Claro que es agotador. Queremos que te estresen más que querer tener precisamente el control de todo. En cambio, cuando decides soltar y entregarte así sea por momentos a esa hermosa aventura de la vida, a la improvisación, a que pase lo que pase resolveremos, a que pase lo que pase nos vamos a entregar a esa a esa deidad en la que creamos, en la que creemos. Perdón, llámese Jehová, Yahvé, Mahoma, Buda, universo infinito, energía cósmica, lo que tú quieras. Cuando tú decides entregarte precisamente al Dios al que crees, entonces precisamente dejas de soltar, empiezas a soltar el control y empiezas a vencer ese miedo, ese miedo que se te presenta en esas situaciones cuando te sientes fuera de control. Por ejemplo, temor a una enfermedad, temor a la pérdida de un ser querido, temor a no poder pagar una deuda, temor a una catástrofe, temor a un desempleo, a lo que tú quieras. por eso una de las cosas y los remedios para precisamente para el miedo y el temor es la fe. ¿Y por qué? Porque precisamente el temor es la certeza de lo malo que ha de venir. Es la otra cara de la moneda de la fe. El temor es precisamente fíjate que nunca nadie va a tener fe en que le pase algo malo ni alguien va a temer que le pase algo bueno. Precisamente el temor es la certeza de lo malo que ha de venir. ¿Y cuál es la contraparte? ¿Cuál es el antídoto precisamente para el temor y para el miedo? Y es la fe. Es la fe de saber de que todo está bien, de que pase lo que pase todo va a fluir de que pase lo que pase todo saldrá a pedir de boca. Y el otro remedio es el amor. Y tú te preguntarás ¿y por qué el amor? Fíjate que curiosamente muchos tienen el concepto de que la vida los odia. De que la vida pareciera que estuviese siempre pendiente para testarle algún castigo. De que todo le sale como dicen a veces de forma jocosa. Que todo le sale mal. Una persona que compró un circo y entonces a la mujer barbuda le dejó de salir pelo y los enanos le crecieron. Una persona que cree que todo lo que emprende, todo lo que hace, todo le sale mal. y es precisamente cuando nosotros cambiamos ese concepto que tenemos de la vida, ese concepto que tú tienes de que la vida es fea, de que la vida no te quiere, de que tuviste que haber sido tú en otra vida para estar viviendo el karma que hoy estás viviendo. Cuando tú cambias precisamente ese concepto, esa preconcepción que tienes de la vida, ya habremos hecho el milagro y habremos hecho el milagro porque estamos cambiando un chic, el chic de que bueno, de que todo nos sale mal y entonces yo te invito como empezando por estos dos remedios es la fe y repito como siempre digo respetando las culturas, creencias y religiones es la fe la fe ciega, la fe de corazón, la fe incuestionable en la persona o en la deidad que tú creas y el amor, el amor, no sólo el amor a la vida, sino pensar de que la vida también te ama a ti, de que tú eres una persona predilecta, un hijo predilecto de Dios, de que eres un hijo predilecto de la vida, del universo, del cosmos y como tal las cosas se irán resolviendo paso a paso. si Dios, si tú piensas que Dios te ama, entonces tendrás la certeza de que pase lo que pase todo estará bien, si piensas que la vida te ama, pues tendrás la certeza de que todo lo que pase, todo lo que se te presente, todo estará bien. Yo, yo vi una película hace bastante tiempo, Mr. Bean en la playa, Mr. Bean de vacaciones, algo así y casi ya o creo que ya al final de la película, era una de las escenas finales de la película, él quería encontrar la playa y se le presentaron mil pero mil obstáculos, no sé si ya tuviste la película, se quedaba sin dinero, se le otoraba la corbata en las puertas, en fin, en fin y al final las cosas se fueron dando y él sale de una puerta a la calle y él sin saber que estaba en la calle y enfrente se le paró como un bus y él pisó el techo del autobús, al lado del autobús se paró un coche más bajo y él fue caminando sin darse cuenta que la vida le iba poniendo unos escalones hasta llegar a la orilla de la playa y esto me llamó mucho la atención porque yo dije cuando realmente es que he pulido la atención y le iba a el leyd le 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 , Gracias. Gracias.